¿Qué fue lo que pasó en el cauchero el pasado jueves? Y este video que ayer fue suministrado de esta visita de incógnito del señor presidente Nito Cortizo y lo interesante es que nada más iba acompañado de su asistente personal, sin escoltas. ¡Ven! Muy buenos días, hoy es jueves primero de octubre de 2020. Y estoy aquí en el corregimiento del cauchero. Lo que ustedes han visto atrás es la escuela Alto de Estrella, aquí en el corregimiento del cauchero. Está en tierra firme. Y tal como me comprometí, hoy he llegado aquí con dos personas solamente. No le he avisado ni a la gobernadora de la provincia de Bocas del Toro, ni al alcalde, ni a los representantes, ni a los diputados. Y el objetivo de esta visita, sorpresa, fantasma como algunos la conocen, es poder ver en el sitio todo el vía crucis de las personas que viven aquí en este corregimiento del cauchero, en Bocas del Toro, que tienen que agarrar de tierra firme, bote, una lancha para hacer todas sus diligencias municipales en Isla Colón. De aquí del cauchero voy a seguir en carro hasta Almirante, hasta el distrito de Almirante, porque es desde allí donde agarran entonces la lancha para ir a hacer su diligencia en Isla Colón. Eso básicamente, aquí al Almirante podemos tener 35, 40 minutos en carro. Mucha gente inclusive lo hace a pie, para agarrar entonces el bote y cruzar el Caribe, parte del Caribe, y llegar a Isla Colón y hacer sus diligencias. Ese es el objetivo de esta visita. ¡Viva! San Juan ¿Qué es San Juan específicamente? 23 y 9-1 ¿23? Oh, pasto. ¿Con el arcana? ¿9-1? Refugio. ¿Ya para muchas veces? Sí, por eso. Gracias. Permiso. pero necesitaba un alineado directo por favor por favor y y ok Ok, en el físico, lo de español, que no se puede ser texano-mexicano, pero quiero que le recomiende una empresa que pueda construir un recuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.